Trabajo en apropiación. En el momento estoy radicando todo lo que tenga que ver con PQRs, cuentas de cobro, oficios. Aquí hay muchísimos cursos que se hacen aquí en apropiación que llega directamente a los usuarios, a las personas que no entienden, no saben nada de internet. Lo más gratificante para mí trabajar en el ministerio es cómo se enseña a las demás personas que no saben nada de tecnología. Esa es la parte que más me llama la atención y el compañerismo tan grande que tenemos acá. A los nuevos compañeros que lleguen que por favor nos preocupemos porque esto que estamos haciendo acá en el ministerio es la parte más fundamental de un ser humano que hoy en día pueden utilizar las redes sociales y todo lo que hay con internet. Mintic, el futuro digital es de todos.